Oye, buenos días, saludo ante todo a ti, gracias por la oportunidad, el equipo que contigo labora, a los oyentes, sin duda, y bueno, a quienes por redes sociales estoy seguro también van a accesar esta información. Como tú indicas claramente, estamos en la provincia de Chiriquí, estamos iniciando un recorrido, en realidad que parte por Suntra, naturalmente, ver el problema de la construcción en el área, de igual forma reuniones con los trabajadores, con los dirigentes sindicales, y ver el funcionamiento administrativo en estos momentos del organismo sindical. Pero aparte de ello, venimos con una agenda cargada para conversar con dirigentes del movimiento popular chilicano, con la población y aprovechando los medios para hablar en específico de los problemas de orden laboral que está viviendo el país, en función de la práctica malsana que ha llevado adelante el gobierno del señor Cortizo, en el que prácticamente le dio la espalda a la mayoría de la población panameña y al pueblo, en términos generales y a los que trabajan, naturalmente, en función de esta política fracasada, en el que ha dejado en abandono a gran parte de los trabajadores, hoy hay más de 180 mil trabajadores con contratos suspendidos, y naturalmente, de los que se dice que ya se reactivaron, muchos de ellos ya fueron cesados por sus empleadores, es decir, aquí nunca hubo una política de defensa de los puestos de trabajo y de los derechos de los trabajadores, sino por el contrario. Se avanzó en flexibilizar dichos derechos, se avanzó en permitir despidos, y naturalmente, la política del señor Cortizo y de la ministra patronal del trabajo, Doris Zapata, ha estado encaminada a defender los intereses del gran capital. Incluso el apoyo ese de los 120 dólares de Vale Digital, como todos sabemos, nunca le llegó a muchas personas o trabajadores, y que hasta hoy, incluso obreros de la construcción se encuentran con contratos suspendidos. Es una suerte en la que, por un lado, esto se puede extender hasta el próximo año, mediados del próximo año, y por otro lado, la gente abandonada, sin poder atender sus necesidades fundamentales. Como todos conocemos también, 120 dólares, que es lo que están dando ahora, esto es importante decirlo, porque antes arrancó con una bolsa de 20 balboas, luego con 40 balboas en papeles, finalmente el bono digital de 80, 100 y 120, esto no cubre la canasta básica de alimentos, la canasta básica de alimentos en Panamá está cifrada por arriba de 320 dólares. Eso significa entonces que 120 dólares no alcanza ni siquiera para la canasta básica de alimentos, y esto es grave. De igual forma, debemos indicar que en medio de esta dura crisis, el gobierno y los empresarios, el gran capital fundamentalmente, quieren aprovechar la misma para imponer la misma medida que ya conocemos, se vienen imponiendo hace 40 años en el país, que se conocen como políticas económicas neoliberales, que en el caso de seguridad social implica aumentar la edad de jubilación, aumentar las cuotas, aumentar la densidad de las cuotas, significa bajar las pensiones de 60 a 37 o 40 por ciento, significa de igual manera privatizar los fondos que tiene la Caja de Seguro Social en materia de jubilaciones y adelantar, sin duda, la privatización del sistema de salud. Esto es lo que pretende el gobierno de Cortizo en mancuerna con el poder económico, y como he dicho, esta es una medida que aplicaron los militares en su momento, en los últimos años de su dictadura, luego entonces Endara, Pérez Valladares, Martín Torrigo, todos han contribuido al saqueo de la Caja de Seguro Social, finalmente con estas políticas perversas, y naturalmente cuando se presenta, la situación que se presenta, entonces que la cargan los trabajadores. Si vemos esta situación de seguridad social, y específicamente de la Caja de Seguro Social y el trabajo, nos damos cuenta que lo que se está afectando duramente, por un lado es la fuente de ingreso que solo se genera en la Caja de Seguro Social por los trabajadores formales, cada mes de trabajo en una cuota, significa que si el trabajo es uno de los componentes en que las políticas erradas de Cortizo han concitado a debilitar el mismo, al no pago de la cuota obrero patronal, a la suspensión temporal de los contratos de trabajo, a upar los despidos que conocemos, naturalmente también se afectan los ingresos de la Caja de Seguro Social. En realidad estamos metidos en una crisis profunda, que mientras el pueblo la vive de esta manera, por otro lado, los escándalos de corrupción que ya conocemos, que se mezclan con la impunidad total en el órgano judicial, los problemas concitados a la forma en que se nos ha gobernado, naturalmente toda esta insatisfacción concita al pueblo, como viene siendo planteado hace ya algún tiempo, por las organizaciones del movimiento popular, y específicamente frena de eso la necesidad de un proceso constituyente originario que barra la podredumbre en este país, que logre encarcerar a los corruptos, que recupere los robados, pero además que genere nuevas reglas, nuevas reglas del juego, que permitan, sin duda, una democracia participativa, en el que, por ejemplo, lo que hacemos todos trabajando juntos diariamente y que se contabiliza como producto interno bruto cada año, que es la riqueza del país, pueda tener una mejor distribución en la población, podamos garantizar educación y salud pública de calidad gratuita, que podamos garantizar puestos de trabajo con salarios dignos, que podamos garantizarle a la población vivienda, agua potable, recreación, que en realidad, que se pueda tener vida digna, que es lo que requerimos los panameños en un país que no es pobre, que sus fortunas quedan acumuladas en pocas manos, y que esas pocas manos son las que se hacen del poder del Estado, a través de sus marionetas, en los partidos políticos tradicionales y los soldados independientes, que son los que aplican estas políticas de desigualdad. Si alguien tiene dudas de lo que estamos diciendo en este momento, solo basta ver cómo está Panamá cifrada en el mundo y en América Latina. Sexto país del mundo, tercero de América Latina, donde hay peor distribución de riqueza y donde hay mayor desigualdad. Eso significa que son las políticas que me he referido hace poco a las que he mencionado y otras las que han permitido crear un país de esta naturaleza. Con este tamaño de desigualdad, con este tamaño de problemas que tenemos, a pesar de ser un país chico territorialmente y en densidad de población también chica, estamos hablando de casi cuatro millones de habitantes, y naturalmente eso lo que significa es que tenemos que cambiar la ruta, tenemos que buscar algo que pueda resolvernos los problemas en la raíz de los mismos y que podamos hacer una sociedad justa, equitativa, productiva, próspera, sí, pero próspera para todos. Este es realmente lo que requerimos, es lo que anhelamos, es lo que con ilusión el pueblo trata de salir a ver cómo resuelve esto cada cinco años, pero no llega bajo ningún criterio ni ninguna medida que se resuelvan estos problemas. Así que naturalmente las organizaciones del movimiento popular están obligadas a tener que ver cómo enfrentan estos problemas y cómo alzan la voz del pueblo al efecto de que sea escuchado. De eso se trata el planteamiento que tenemos, la militancia que tenemos en estos momentos. En el día de hoy, en el transcurso de la semana, habrán acciones a nivel nacional, incluyendo Chiriqui, contra el diálogo de yo con yo, esos diálogos falsos que ya todos sabemos que quieren en la Caja del Seguro Social, pero que al final quieren imponerlo como un mecanismo que todos aceptemos y realmente no estamos dispuestos a seguir aceptando lo mismo que viene ocurriendo siempre. Esto tiene que cambiar, tiene que obligatoriamente dárselo al pueblo panameño la posibilidad real de vivir dignamente y eso hay que conquistarlo. Y es tarea del pueblo panameño. Agradecido, Saúl, por la participación en la mañana de hoy. ¿Hay alguna agenda de manifestaciones, de protestas, en el transcurso de la semana o en la provincia de Chiriquí, hoy algún tipo de manifestación? Bueno, fíjate, te hablo a nivel nacional primero. Hoy se va el Parlatino una vez más. Hay una serie de movilizaciones en distintas partes del país. Aquí en Chiriquí los compañeros tienen programadas algunas acciones. Esta semana, no podría yo precisarte dónde y cuándo, ellos deben dar eso a conocer en una conferencia de prensa, me refiero a la coordinadora de lucha, pero al igual que el resto del país, es decir, las acciones se mantienen en demanda de bienestar social para la población y de respeto a los derechos mínimos que tenemos en el trabajo, en seguridad social y como seres humanos. Muchas gracias. Saúl por estar con nosotros en esta mañana.